Hay que ser tolerantes con todas las personas, hay que ser transigentes, dejar que todos colaboren para el bien. La primera lectura decía muy bonito, ojalá todos fueran profetas, ojalá todos hicieran el bien. Tenemos que ser abiertos a todas las personas que promuevan el bien en la sociedad, a todas las personas que nos ayuden a ser más personas, a todos aquellos que promuevan el bien, que promuevan los valores, el deporte, el estudio, la oración, el respeto, la honestidad. Donde quiera que haya valores, aunque no sean católicos, tenemos que estar abiertos a ellos. Y es muy bonito, porque eso nos ayuda a crecer como sociedad. Estando en el mundo, pertenecemos a un estado, a un municipio, a un sector. Estando aquí, pertenecemos a la diócesis, a un decanato, a una parroquia, a un sector, a una comunidad. Y entonces, todos los que trabajan por el bien, aplaudidos. Y tolerantes con ellos. Ojalá hubiera muchas actividades para el bien de todos. Seamos tolerantes con los demás, y seamos muy exigentes con nosotros mismos. Y también el adolescente que toma en serio su vida, es bien exigente, es rígido también con él. Y eso es muy bonito, con ella. Tolerantes con los otros, exigentes con nosotros mismos. Luego hay otro binomio en el Evangelio, bien bonito. Ese binomio dice, que hay que estar atentos para no escandalizar a nadie. El escándalo es grave. Los grandes, a veces escandalizamos a los pequeños. El obispo, si no hace bien las cosas, escandaliza a sus sacerdotes y todo eso, se equivocó el obispo. Y hace eso, ¿por qué lo hace? Pero los fieles, si ven que el sacerdote no se porta bien, no saluda a la gente, a todos les da la espalda, dicen, pues mira el sacerdote lo que hace. Los chiquillos ven a su papá, pues mi papá está tomando, me dice que no tome, me dice que vaya a misa y no va a misa. Me dice que me porte bien, que no diga mentiras, son bien mentirosos los dos. Dice, entonces atentos al escándalo. El escándalo es grave, pero también los adolescentes podemos escandalizar a los grandes. Cuando tu mamá, tu papá te quieren bien, y quieren ayudarte, y tú hasta te enojas, dejas de hablarles, piensas que no te quieren, que no te dejan hacer lo que tú quieres. Y muchas veces tu papá y tu mamá, en el silencio han llorado por ti. Y han dicho, ¿cómo le hago para que este muchachito, esta muchachita lleve el camino recto? De veras encuentre a Dios, de veras sea feliz. A veces también escandalizamos porque somos católicos, pedimos a misa, bailamos, cantamos, pero luego, ¿cómo te portas con tus amigos de la escuela? ¿Qué cosas haces con ellos? También escandalizamos y hasta te dicen, y eso es que vas a misa, y eso es que eres bien católico. Entonces, miren, Jesús nos dice, estemos atentos para no escandalizar. Y la adolescencia también es un tiempo de sensibilidad. Nomás que uno tiene miedo. Pero uno dice, ¿por qué esa persona está sufriendo tanto? ¿Por qué esos muchachos como yo vienen de migrantes, de Honduras, de Haití, y van caminando a pie? Oye, imagínense lo que significa caminar desde Chiapas. Ya caminaron un montón. Vienen a pie para llegar a Tijuana y poder entrar a Estados Unidos. Lo que encuentran en el camino. Muchos chavillos como ustedes, muchachitas como ustedes, se han caído del tren de la bestia. Días sin comer, en el frío, en el sol. Y los adolescentes son sensibles, ¿y estos qué hacen? Hay chavitos como ustedes, en la diócesis de Chiapas, que juntan comida en los mercados, y se ponen a la orilla de la vía para aventarles comida a los migrantes. Porque han visto que hermanos como ellos, muchachitos como ellos, van en el tren. Pero hay otras realidades que también podemos ver, si vamos a la cárcel, si vamos a un asilo de ancianos, si vamos a una casa donde están los niños, que no tienen papás. Todas las cosas buenas que hagamos, si damos un vaso de agua, y el vaso de agua es tiempo, es cariño, es ayuda, por los demás, eso tiene una gran recompensa. Síntesis, tolerantes con los demás, exigentes con nosotros. No escandalizar porque es grave, y la segunda, siempre hagamos cosas buenas, cooperemos en las cosas buenas, que ayuden a saciar las necesidades de los demás.